Bienvenidos a nuestro encuentro del estudio del Rambam. Estamos finalizando el Sefer Ahabah, el segundo de los 14 libros que conforman esta magnífica obra legal del Rambam llamado Mishneh Torah, segundo a la Torah, o Yad Aharaka, la mano fuerte, la mano poderosa, haciendo el Yad, el número 14, Yod Dalet, en Hebreo 14, que en última instancia nos lleva obviamente a pensar en algo que es muy cercano a nosotros, como pasó hace 25 días atrás, que fue la fiesta de Pesach, eventualmente, y que nos acerca también al tiempo de la Torah. En la última parte, el Rambam del Sefer Ahabah, sobre el cual ya pasamos, Vaya Sarajot, habla sobre el Seder Tefiloh Kol Hashaná, el orden de los Tefiloh de todo el año. En su estudio lo dedicamos con mucho amor y dedicación, Acabamos de comenzar el día 24 en la cuenta de Loma, que se corresponde con tres semanas y tres días. Llegamos entonces hasta el Ishtabah, quiere decir, el final de los Pesuqueides de Imrah, quiere decir, el final de la plegaria diaria que da la puerta, que abre la puerta hacia el mundo del Keriat Shemá, de la lectura del Shemá Israel y sus bendiciones. Pero aquí el Rambam hace una excepción y no sigue con la Tefilah común, sino que nos dice que en Shabbat acostumbró aquí el pueblo, la gente, agregar delante, antes que esta Brajá, antes del Ishtabah, este estilo de Tefilah, Nishmat Kol Hai, el alma de todo ser viviente. Es bueno que nosotros sepamos que el Nishmat Kol Hai, que lo decimos también cada Shabbat y también cada día festivo, cada día de Yom Tov, pertenece a la época de la Mishnah. Así lo menciona la Mishnah de Pesajim, la Mishnah de Pesajim precisamente en el Pere Giyot, el último Pere, en la Mishnah número 7, y lo tenemos presente porque lo dijimos en la Gada de Pesaj. Pero la Gada de Pesaj se llama Birkat Ashir, quiere decir la bendición del canto. Obviamente la Gemara en Maseje Shabbat 118a, en Maseje Pesajim, perdón, 118a, nos dice, ¿Cuál es Birkat Ashir? Bu Nishmat Kol Hai. Obviamente esta canción, esta oración de Nishmat Kol Hai, que es verdaderamente hermosa, el alma de todo ser viviente, tiene su origen obviamente allí. No más, en el comienzo mismo del ritual de Pesaj, cuando estamos hablando todavía de Pesaj, en la época del Beta Mishnah. Para que ustedes comprendan, cuando nosotros hablamos acerca de que la tefilá no fue un factor que nace con la destrucción del Beta Mishnah, para nada. Y diría que es un error pensar de esa manera. La tefilá acompañó desde siempre al hombre de Israel, a la familia de Israel, al pueblo de Israel. Nada más que la tefilá, obviamente, queda en un plano secundario a lo que la verdadera Abodá representaba en el Beta Mishnah. Y eso me refiero a los corbanos, a los sacrificios. Pero obviamente, el hecho de que hoy en día el profeta dijo, quiere decir que vamos a complementar o vamos a completar Parim, los animales que no podemos traer con nuestros cepatáim, con nuestros labios, está hablando acerca de una realidad que nos lleva a nosotros, obviamente, a pensar cuánta trascendencia tiene la tefilá hoy en día. Y es por eso que el Rambam, para cerrar un poquitito este libro del amor, no hay forma de servir a Dios con amor, es oía Abodá Shevaler, se preguntan en la limará, ¿cuál es la tarea, la Abodá, que anida en el corazón de la persona? Y ellos dicen, esta es la tefilá. Por eso el Rambam se dedica aquí a ampliarnos este escenario de la tefilá, eventualmente, hablando de que el Mishmat Kolchai aparece en Shabbat, antes de que nosotros vayamos a decir Ixtabá. Entonces, nos explica la tefilá, Mishmat Kolchai, el alma de todo ser viviente, habrá de bendecir tu nombre, Hashem, nuestro Dios, Darúaz Kolbazán, y el espíritu de toda carne habrá de alabar y elevar tu recuerdo, Rey nuestro siempre, Ledor Vador. Hay algunos cambios, por eso los estoy tratando de llevar, literalmente, del Rambam. Porque si ustedes tienen un cintur a mano, se van a dar cuenta que la tefilá no coincide mucho. Tiene, por supuesto, que en un 90% del texto es parecido. Pero tiene algunos giros que son diferentes. Este, Ledor Vador, dice el Rambam también, Le Olam Ba'ed, está escrito en nuestro siglo, por siempre y jamás. Y Rambam utiliza Ledor Vador, de cada generación en generación. Un Le Olam ve al Lama Ta'ed, y ven desde siempre y para siempre, tú eres nuestro Dios. Como iba la abeja, y excepto ti, o excepto tú, no tenemos otro Dios, y no tenemos otro Rey, que nos haya redimido, y que nos haya salvado, y que nos haya liberado, y que nos haya sacado. De Jolet Sará, de Chukat Elata, en cada época de angustia, y de quebranto, que no has sido tú. Y aquí, el Rambam también cambia, tiene un musaj diferente. Y esto es lo que quiero que me entiendan, porque cuando uno tiene el sidur, lo ve de una manera. Y dice, ah, pero no es la misma. Es la misma. La tefilá se fue puliendo, estamos hablando del siglo XII, en el Rambam, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sigue la tefilá? Dice, mefarmé su marajén, que tú eres quien sustenta, y quien se apiada, y da su amor. Dios de todas las criaturas, el Todopoderoso, que es aquel que nos permite ver todo aquello que habrá de surgir y de nacer. Amehulal, batishvahot, perdón, estoy hablando de la tefilá que yo leo cada Shabbat. Quien es alabado por todas las canciones y alabanzas. Quien conduce a su mundo con amor, con bondad, y a sus criaturas, con un amor interminable, con gran amor. Rabim está adelante, está agregado. Elohim, Dios de la verdad, que tampoco está en el musaj de hoy. No tengo el siglo conmigo, pero más o menos lo que vamos recordando. Hoy anúmelo, Isha, no se duerme ni sabrá de adormitar. Él es quien despierta a los dormidos, quien levanta a los que sean, están en somnolencia, que apoya y sostiene a los que se caen, que rofea jolín, que cura a los enfermos, y que libera a todos aquellos que están atados a su rin, ulejá a nachomodín. No siguen con el musaj que tenemos en el siluc, sino, y a ti es quien nosotros te agradecemos. Y aquí volvemos a los musaj del siluc. ¿Y acaso si nuestras bocas estarían llenas de canciones como la mar? Y nuestras lenguas llenas de cantos de alegría, como la inmensidad de las olas del mar. Y miren ustedes la pregaria esta, que es maravillosa, ¿no? Que tiene una metáfora, tiene una figura del mar y las olas del mar, y todo lo que representa ese mundo creado por el Todopoderoso. Decir, Te lo llevo, y nuestros labios tendrían la alabanza que los Javé requían, como la anchura, la extensión de los cielos. Y nuestros ojos estarían iluminando como el sol y como la luna. Y nuestras manos, extendidas como las águilas de los cielos. ¿Verdad, Glenu? Y nuestros pies ágiles como las nacelas. ¿Ustedes se dan cuenta? Esta tejera, ¿no? Que aparte la decimos cada Shabbat, pero a veces, bueno, la rutina, como yo digo, no nos hace pensar en el detalle. Y ahora que lo estudiamos de Rambam, ese detalle se transforma en maravilloso, ¿no? O sea, en algo que es único. Dice Rambam, si tuviéramos todo eso, en Anu Mastikin. Jamás habríamos de alcanzar la suficiencia para poder agradecerte a ti, Hashem, nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, y bendecir tu nombre. Abajadme, Eleth, por una de mil, de miles de miles, de Rob, River, de Bogot, de Amí. Y cuántas, y decenas y decenas de miles, de veces. A Tobot, por las bondades, Nisim, los milagros, Uwe Burot, la titulación de Nisim, Benitraot, las maravillas, acá dice que Burot, las proezas. Y siente con nosotros y con nuestros padres. Mire, Falim, desde tiempos pretéritos, mi Mitzrayim, yaltan, o Hashem, lo que Dios. Tú nos has redimido desde ese punto de iniciar que tiene que ver con Egipto. Y betavadrim, Petitán, en la casa de la esclavitud nos has liberado. La ra'at zantham, quiere decir, en el hambre nos has alimentado. Y cuando estamos en la plenitud, en la plenitud de la satisfacción, ahí mismo nos has sostenido. Mejere, Vitzaltam, que la espada nos has liderado. Y de las enfermedades y la mortandad nos has quitado. Y de tantas enfermedades que Dios no permita tantas y tan abundantes en la plenitud de gritar. Nos has exhibido, nos has sacado del mundo. Ve a Adrena. Y es hasta este momento dice la pregaria que tu amor y tu bondad nos han ayudado a Hashem y que no nos han abandonado por Mercedes. Y por lo tanto, cada uno de los miembros que tú has establecido y has dividido y has acomodado dentro de nosotros, y ese espíritu y esa Neshama que has insuclado en nuestras marinas, y esta lengua que has puesto en nuestras bocas, quiere decir Eakim, no Eakim, sino Eakim, Iné, Hemiodu. Ellas son las que van a agradecer y bendecir tu nombre, Hashem, el Aten, etc. Y luego, Ishtabach, etc. O sea, Rambam no se dedica a traernos todas las tefilas, pero prácticamente nos está dando un camino de cómo encontrar esta tefilas que hoy en día decimos y cuando uno entiende que lo que está diciendo, también lo decía él, palabras más, palabras menos, el puente de estos 800 años y más que han pasado desde el Rambam hasta hoy, pienso que habla un poquitito más allá de lo que es la trascendencia de la tefilá y habla del común denominador para que podamos pensar que esa plegaria pasó, 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 pasó. Hasta que llegó a nuestras manos en un sidur y hoy de miles de colores y de miles de formas y de miles de tipografías y de miles de opciones pero no es eso lo que importa. Te importa que estamos reflejándonos en palabras eternas acuñadas por los jajaminos, por el rey David en su momento en su libro de Seguirín que es un poquito la fuente de todas las plegarias y ahí yo me estoy uniendo tratando que hablo en personal pero con mi padre o con mi abuelo o con mis abuelos aquellos que como mi abuelo y mis abuelos que no conocí o mi tata de abuelos que no conocí pero sé que cuando estoy haciendo esa festividad estoy uniendo no solamente con todo el pueblo de Israel con mi comunidad estoy uniéndome con los afectos míos y con aquellos que no conocí que llegamos al todo poderoso con las mismas palabras de Alevaita y ojalá que estaríamos llegando con los mismos sentimientos ¿no? la devoción que tenían las primeras generaciones muy bien y también en Shabbat acostumbraron a leer a leer todo el mismo Shiro y el Shabbat que es el Salmo 92 antes de que empiecen las pesuqueas de Zimbrá tanto en Shabbat como en Yom Kippur es una costumbre obviamente que nosotros no la tenemos hoy en la Tejidad pero el Rambam sí lo menciona como una costumbre preexistente en el pueblo de Israel de Yesh Mekomot si estemos atención ahora hay lugares en los cuales se acostuma a leer el Halel Agadol que significa Halel Agadol no el Halel Halel Agadol es el capítulo 136 que es la respuesta que es la respuesta en lo más alto en lo más alto en lo más distante de esos cielos que es la respuesta es el que se dice no te alejen reparte su pan a toda criatura no te alejen reparte su pan no te alejen el Halel Agadol Que también está, por supuesto, en la gala de Pesach. No le olvidemos también del objetivo. ¿Cuál es el que se queda en el sentido? Antes de los versículos de cánticos. Y hay quienes se acumularon también, dice, quiere decir, más los Seirín que siguen, que también están hoy ordenados en los tres Ukeides de Israel. Acolquim y Nahagam, cada cual de acuerdo a su estilo. Pero todo esto nosotros lo hacemos ya en la Tefilah Menuzahak, esta Tefilah ya que tiene su propia estructura y estilo. La tenemos, obviamente, desarrollada en un aspecto ya del Siddur, y por lo tanto vemos que todo esto que dice Rambach, se puede agregar esto y que se agrega esto, cada uno de acuerdo a su concumbre. Hoy lo tenemos totalmente incorporado en la Tefilah, previa a el Ixtabaj. Previo al Ixtabaj. El Ixtabaj cierra toda esta segunda parte de la Tefilah, es decir, la semana pasada, y el Jotashakar, desde Modani y Lepaneja, hasta el Baruch Shemal. Baruch Shemal empezamos Tessus Kei de Timbra, y allí seguimos Tessus Kei de Timbra, pasando por todo el arco, hasta Ixtabaj Shemal. Shemal y el todo, digamos, Ixtabaj. Muy bien, esperemos que esté más o menos medianamente claro. A partir de aquí, el Rambam nos lleva ahora a que aprendamos la primera Barajá antes del Keria Achen. Claro, terminamos Ixtabaj, vamos a decir Kadish y Badejo, y empezaremos a decir las Barajot del Keria Achen. O sea, Keria Achenam, Ubir Jote. Entramos en el tercer, en la tercera sección de la Tessila, y se llama Keria Achenam, Ubir Jote. La lectura del Shemal y sus bendiciones, antes y después. Baruj HaTashem, ahora nos cuenta cómo es el Nusa, el Nusa de esta Shem, en lo que no me deja hablar, y el Ser Or Ubir Jote. Dios que es formador de la luz y creador de la oscuridad, etc., hasta que termina esa primera Barajá que dice Baruj HaTashem, Yotzer Ameorot. Quiere decir, hay una regla general que Rambam no le explica aquí, en las Barajot, que siempre el final de la Barajá es como el principio de la Misa. Me'ayn Abhalatá. Quiere decir que el Si'omet, el final de la Barajá, es como el principio. Por lo tanto, esta Barajá termina diciendo, Yotzer Ameorot, el caballero Jote es formador de las Luminarias, porque empezó diciendo, Yotzer Or Ubir Jote, formador de la luz y creador de la oscuridad. Entiendes. La segunda Barajá, Ahabatola Ma'atano, Hashem Elyeh, con amor eterno nos has amado, Hashem Nuestro Dios. Hashem Lá, Yodolá, Biterá, Hamal Tani. Una compasión y una piedad muy especial, grande, paz tenido sobre nosotros, Abinu Martín, etcétera, hasta Be'amor, Isabel Be'ahá, hasta que Karajor Hu eligió y ha amado a su pueblo, Isabel Be'ahá. Y esta Barajá Jaroná, después dice, Barajá Jaroná, Leajar Shikirá Shema de Onusha. Por supuesto que después viene el Shema y después viene la Barajá Jaroná. Estas son las Barajot y Yonot, las dos primeras antes del Shema y una última Barajá después del Shema que es a la mañana que Met Be'yatzi. ¿De acuerdo? Son estos todos conceptos que están acerca de Yodolá, Yodolá, Met Be'yatzi, Benachom, Yom, 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 Benadí, 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 Benachmat, etcétera, hasta Barajá única por la mañana que dice Barujatá Hashem Ra'al Israel. Bendito eres tú Hashem que has redimido a Israel. Y después por supuesto empieza el cuarto segmento de la plegaria que es la Amida. El Rambam nos lleva a la plegaria a la final de la noche. A la noche dice la primera Barajá es Ayeru Bidbaró Ma'ar y Barabí ustedes recuerdan que muchas palabras hace descender el crepúsculo hasta que termina diciendo como al principio Ayeru Bidbaró Ma'ar y Barabí al final dice Barujatá Hashem a Ma'ar y Barabí o sea que ahí existe esa conexión esa identidad de la plegaria de los hajamim todo lo han lo han establecido desde una perspectiva no solamente lógica pero fundamentalmente desde una perspectiva con un criterio en el que la persona pueda comprender hacia donde está dirigido el efecto de esta fecha entonces cada Barajá es Susiomá Ma'aym Al-Kharatá quiere decir que su final es como su principio muy bien y entonces dice la Barajá Shia que decimos por las noches eventualmente es Ahabat Olam de Israel Mejahabta con amor eterno amaste a tu pueblo y la casa de Israel y como termina Barujá por las noches por las noches tenemos dos bendiciones después de Israel la diferencia de la mañana que tenemos una sola que es Emet de Yerzil etc. por las noches tenemos dos dragotes al fin la primera dice Emet de Emoná con Zot de Kejam Alem la verdad de una fe inconmovible es todo esto que existe entre nosotros Emet de Emoná dice el Rambam hay otros manuscritos en el mundo de los Teimaní que dicen Emet de Emoná y así tienen muchos Teimaní hoy en día en su siglo pensando que ese es el manuscrito original del Rambam ya que ellos siguen la tradición del Rambam por supuesto entonces la primera bendición de la noche dice el Rambam después del Shemach es Emet de Emoná hasta que dice Baruch Atayem Gaal Israel igual que a la mañana termina con la bendición de la Yubla pero hay una Braja alterada una segunda Braja Ramanín ven en esta segunda Braja como una extensión de la primera pero de todas maneras dicen Haznos acostar en paz oh Dios y momento que dice Baruch Shomer Amor Israel en la Ad Amor bendito de todo Hashem que guardas a Israel por siempre Baruch entonces aquí el Rambam tiene un nosaje diferente en la tepilada de su época dice Baruch Hashem Leolam Amén Be Amén y Kule Ad Padita Oti Hashem El Demet me has redimido Ami Hashem Dios de la Bano y después Ir U Enero Beis Mah Rimen les van a encontrar en muchos Sidurín no de Aedotas Miserach precisamente pero si Sidurín Sepharadín creo que la mayoría de los Sidurín de Nuzaj que rezan la tradición marroquí aparece esta tepilada Ir U Enero que lo vean nuestros ojos Beis Mah Rimen que se regocije nuestro corazón corazón etc hasta Hashem Nele Hashem Malaj Hashem Imbloch o sea los versículos que nosotros conocemos de Olam Baet y acostumbraron algunas personas a agregar versículos en la mitad de esta barajá y los leer en este Mosa y vio todo el pueblo y cayeron sobre sus puestos y dijeron Hashem Hu A Eloquín Hashem Hu A Eloquín Hashem es nuestro Dios Hashem es nuestro Dios están reviviendo lo que fue el Mahamat Ara Carmel un momento del monte Carmel cuando el Iyahu Anbi luchó desnodadamente contra los adoradores del Baal de la idolatría ¿sí? entonces vean ustedes cuántas cosas hoy muchos ya no las dicen pero cuántas otras eventualmente están presentes en los Musajim diferentes Oshieno Oshieno el Oe Yenu el Cabecero de Yenu en la Mojín todas estas tefirot obviamente que forman parte de nuestro Sidur pero no están aquí antes de pasar la mirada de la noche salva a nuestro Ayem de desalulación y reúne las desalulaciones entre las naciones para que podamos alabar tu nombre sagrado y poder alabarte y ensalzarte y otra vez Pesukim porque no ha de abandonar Ayem a su pueblo a causa de su gran nombre todos estos son versículos del Tanaj para que sepan ustedes este es de Shemuel que estudiamos el otro día precisamente aquí tenemos en su único capítulo habrán de subir los salvadores para juzgar el desal y será el menú en aquel día será uno y su nombre uno el profeta se haría el dios nuestro que estás allí en los cielos significa tu nombre que es invocado sobre nosotros estoy leyendo todos los que se decían que que dice en su época después de la esquivenu cosa que hoy en día obviamente no lo decimos en hay que exista tu nombre y tu reinado sobre nosotros siempre en tus manos están la vida de los vivientes y de los que han muerto en tus manos están todos los seres que viven el espíritu de todo ser viviente en tus manos deposito mi vida mi espíritu y nosotros somos tu pueblo y el ganado de tu pastoreo etc 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 Dios mío salva mi alma de la lengua de la mentira de la lengua del engaño Isabel será salvado por Allem como una salvación eterna jamás tendrá no propio ni afrenta ni vergüenza y Allem esté con nosotros como estuvo con nosotros no nos abandone para que pueda instilar nuestro corazón para encabilar por todos sus caminos y cuidar todos sus preceptos sus leyes y sus sentamentos que han ordenado en la pastorea todos los versículos de los profetas de Tehidim esto sí está en el día bendito Dios cuando me acuesto siempre habremos de alabar y habremos de meditar en tus leyes y en tu elmonó y termina toda esta invocación antes de la amira de la noche etc quiere decir todo esto obviamente tiene una realidad realmente impactante desde el punto de vista de bueno uno en el principal como yo digo salía sabiendo tanaje de memoria ¿no? y es un objetivo obviamente porque cuando uno puede reconocer tantos y tantos de suquím es increíble el caudal de conocimientos con los cuales uno va generando a partir de la plegaria eso es maravilloso porque teniendo en cuenta la gente piensa que no conoce nada y generalmente cuando hace el recaudo de cada uno de los aspectos que uno va trayendo consigo en la tejida uno se da cuenta verdaderamente cuánto cuánto ha logrado cuánto ha logrado pasar por ese escenario de todo lo que es nuestro tanaje y de cómo ese tanaje es una fuente surgente permanente ¿no? de vida porque cada uno de los pesquím se vincula con mi creador eso es lo que digo que vale la pena que tengamos en cuenta eventualmente cada vez que apreciamos la tefilá muy bien ahora el Rambam pasa a lo que es el Nusaj de Jotefilá de Sino ahora pasamos a lo que es el Nusaj cómo está estilizada la tefilá las bendiciones de la tefilá y cuál es su orden entonces dice estamos hablando por supuesto de la tefilá cuando hablamos de la tefilá en el lenguaje de Rambam y de Bajajamil la tefilá es una sola tefilá da Amirá o sea que el nombre de tefilá se aplica a la Amirá así es Bihot Aşarga Pesuker de Zibra Kriyachemah de Final muy bien bueno ya conocemos entonces la primera brajá que se llama Avot y que decimos en lo que no y lo que hago teno Dios nuestro y nuestros padres desde el Nusaj Mitzchah y le llama Jacob Dios Dios y Dios por supuesto aquí hay el legador de la Nusaj muy bien la segunda brajá y aquí tenemos que hace sofrar evidente y descender los lluvias o eventualmente que hace descender el rocío como estamos diciendo ahora obviamente que da la vida en abundancia la tercera brajá de la Amirá dice su nombre es sagrado tú eres consagrado y tu nombre es sagrado y los consagrados cada día habrán de alabarte a ti la palabra Sela no es roca para las personas que saben asociar la palabra Sela con roca Sela que se escribe Samaj Lamed Ihei era a nivel de la literatura de la literatura escrírica era como poner una suerte en el punto a la gracia entonces como dice aquí porque jodió y a la luja se ve todavía sabrán de alabar les pido disculpas porque me están llamando insistentemente perdón no lo suelo hacer pero quiero saber quién es o me holó hola ¿qué es el robió yo hay? ah vamos a ver el tercer el ¿De la teleconoceración? ¿De la teleconoceración? Total. Muchas gracias. Perdón. Entonces, el Sela, decía Samaj Lamed He, es una suerte de punto literario. O sea, en vez de poner punto, ponen la palabra Sela. Y eso es como que viene a cerrar eventualmente ese concepto. Muy bien. Baruchatayem, aquel, aquel. Muy bien. La cuarta braja, Atahonem del Gandad, quiere decir que agradecemos a Tavre Yerujú, al Boreo Lá, que nos está dando eventualmente sabiduría, y él nos agraza con esa sabiduría, por supuesto. Pero aquí dice Mejonenu Mejá, y agradecianos a partir tuyo, y dice Rambam, De'a, Jojma, Ubiná, Be'as, Quiere decir, aquí nos da cuatro opciones. Nosotros decimos Jojma, Bina, Bada, Pero acá dice De'a, el conocimiento, Jojma, la sabiduría, Dina, la comprensión, la disrupción, Be'as, Ked, lo inteligible, lo inteligible. Pero en Tina'a, es jonen, Anar. La quinta braja, Y es bueno que sepamos, ¿no? Tenemos la Shalosh, Bishonot, las 19 bendiciones, tenemos tres primeras que son constantes, las 13 intermedias, ya dijimos, la primera, Atahonen, la segunda, de las intermedias, es, Es increíble, lo que fue la tarea magna, de la redundancia de la kinesia perdura, de la magna asamblea, o de la gran asamblea, eventualmente, que han logrado instalar un musa, ¿saben cuándo? Cuando se produjo o shivatsi on, estamos hablando de una plegaria de más de 2.500 años, y se han tenido, pero intactas, increíble, mamá es increíble, yo me, me parece increíble, realmente, que podamos atesorar, con tanto exilio, con tanta pérdida, con tantas, con tantas lagunas, en el medio, mira lo que es la, la capacidad, del amor, ¿no? con el amor a Habá, a Habat Hashem, el amor a Dios. Muy bien, entonces, el Reb, Nabe Onieno, pedimos a cada Dios, que mire, nuestro sufrimiento, pedimos que libere, nuestras batallas, y que, y que juzgue nuestro oficio, y que rápidamente, nos quiera, hay pequeños cambios, en alguno de los conceptos, Baruch Atayem, goyel Israel, la octava, Brajá, siguiendo el orden continuo, Rafa Enu, estamos pidiendo por la Rufuán, obviamente, prácticamente, la tefila es igual, la novena, que es la que decimos ahora, en el tiempo de liberarlo, bien, la décima, y se escuche, un gran Shofar, para nuestra liberación, Baruch Atayem, y cabez, y je amo Israel, y esa que es la reunión, de todos los, de todos los dispersados, del pueblo de Israel, la undécima, siguiendo el orden nominal, ¿no? a Shiba, es ordinario, a Shiba, yo que tengo que barillona, pedimos por los jueces, los yuatzim, los consejeros, pedimos que nos quite, todo sufrimiento, y todo dolor, un loja, que solamente él, Baruch Atayem, mele, joel, y se la comispa, la tefila es idéntica, algunas palabras de más, o no, después dice, el Rambam, en la décimo segunda, la Malshinim, obviamente, aparecen aquí diferentes, eh, estructuras, la Malshinim, son aquellos que son delatores, en el, hay una edición, de, de impresión, de Menecia, donde dice, de la Meshumadim, la Meshumadim, ¿saben quiénes son? Meshumad, Meshumad, son aquellos judíos, aportan, pero eso es una edición posterior, a Rambam, por supuesto, entonces, la Malshinim, se cambia por Meshumadim, la Malshinim eran los delatores, en la época, pero aquí, el Rambam se para, en el subsidio, aparece de la Malshinim, a veces, en otra mitad, otros, los Axfarad, y algunos, en otra mitad, la Minim, de la Malshinim, para los herejes, aquí, Rambam lo tiene separado, la Malshinim, al de Itiquá, que no tengan esperanzas, dejó la Minim, Kulam, que rega y Ebedo, y todos los herejes, todos juntos, al instante que desaparecen. Meshumad, Zadon, de Aker, de Shaber, y de Navi Amem, del Reynado, que es de la Legosía, es decir, aquí la Tefilah, esta, está modificada. Meshumad, Meshumad, Shaber, Shaber, y Meshumad, y Meshumad, y Meshumad, aquí la Tefilah es diferente, Shaber, y Meshumad, que rompe, quiebra a los malvados, a todos aquellos que han actuado con alevosía en contra del pueblo judío. Muy bien. La décimo tercera, dice, Al-Ajassidim, de Al-Atsadiquí, los justos, los fiadosos, y el Ezebech, o son los conversos justos, en verdad, de Al-Shevita, Meshumad, y Meshumad, el orden de la Tefilah es un poquitito cambiado, y el Muno Rajameha, obviamente, que el Ayurujú premia a todos aquellos que creen, y confían en su nombre en verdad. La décimo cuarta, es, Yishkongbeto Yerushalayim, el Jav, que habite a cada Yerushalayim, como hoy en día. Bona Yerushalayim. La décimo quinta, es, Etzemach David Abrecha, que el retorno de David hace, brontamente, de Karno, y su Keren, su belleza, su luz, eleva inmediatamente, matiñate de Yeshua. La décimo sexta, Shema Kolenu, escucha nuestra voz, es la que cierra, eventualmente, las bendiciones intermedias, obviamente, y luego vienen las tres últimas. Shalom Shacharonu, que son un molde único. La décimo séptima, que quiera aceptar nuestra abodá, que quiera aceptar también, y tornarse a ser un partidario, y que quiera el Todopoderoso, retornar la abodá al devir. Devir significa, el betamidash, así se llamaba el betamidash, devir, tiene que ver con una connotación del cielo. Y que reciba nuestras, etcétera, hasta a Mahajir Shachinatomitzi, y hacer retornar su presencia. La décimo octava, Modim Anachnolaj, que lo decimos todos los días, y la décimo novena, Sim Shonam. Entonces, Tobago Braha, etcétera, como decimos siempre, Torah de Mejaim, etcétera. Ahora bien, en los días de verano, dice la Braha, dice en la segunda Braha, de San Rambam, Rable Oshina, Moriratari. Y se encarga de decirnos que en estos días que estamos viviendo ahora nosotros, hay que decir que hace descender el rocío, en el fein, etcétera. Y bendice la Braha de Shiit, la bendición de los años, o la bendición de la fraternidad, la fiscata y aní, Barre Geno, Hashem, Eloquim, Urojón, Manse, o Barre Senatón, tal vez la razón. Es interesante que Rambam tiene el mismo Nusaj para ambas Brahaot. O sea, él ha dicho en la cuarta Braha, en la bendición de los años, perdón, dijo exactamente lo mismo, Barre Geno, Hashem, Eloquim, Urojón, Adeno, o Barre Senatón, Betén, acá dice, Braha, al tener Adama, de Zabat, Oram, y de Juteja. Barre Geno, en este verano. O sea, acá dice, eventualmente, que tiene que dar Braha sobre las llamas, pero acá, en el agregado, después, posterior, dice que en los días del verano, tiene que decir, la Braha que dice, Tal, o Braha. ¿Está bien? Tal, el de Ratsón, Braha, un Braha. Muy bien, ¿Qué más? La Braha Revit, también cambia, y dice, ah, muy bien, perdón, esto nos va a servir ahora, para cuando llegue Shavuot, de Zoroshem, perdón, me salió una, 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 en la noche de la salida del Shabbat, y a la salida del Yomar Kippurim, y a la salida de los días festivos, dice en la Braha, Revit, Atahonev, este Nusach, Atahonev, la andat, no a ver en Ushvina, tú, le concedes al hombre, conocimiento, y le enseñas al hombre la comprensión. Y aquí, nos dice, este Nusach, que luego va a ser, más, eh, diseñado, más estilizado, y tú has establecido la distinción, entre lo sagrado y lo profano, entre el Luz y el Julio, entre Israel y el pueblo, entre el día séptimo y los seis días, de la acción, de la creación, así como estableciste la distinción, entre el Kodesh y el Hol, te pedimos a ti, que nos quieras redimir, liberar, de todo tipo de destrucción, y de desgracia, que acontecen, en este mundo, que suena no ocurrir. Y cuídanos de todo. Quiere decir, esta Abdalá, dentro de la Buraja, que no es Atahonev, se dan cuenta, ¿no? O sea, acá dice, Anatá, y Dalta, ven Kodesh, diferente a la que tenemos hoy en día. Pero bueno, es la que tiene el Ramban. En Rosh Hodesh, y en Hol Amoed, se agrega, en la bendición 17, ¿cuál es la 17? La primera de las tres últimas, que es, Retzeh, ¿sí? Se agrega a la noche, a la mañana y a la tarde, y dice, Retzeh, Hashem, Bebodad, Mejó, Israel, Ameja, Elohenu, Bebodad, y Aleve, Yavu. ¿Está bien? Eso ya lo sabemos todo. Muy bien, desde que es en el Nenu, y en Hol Amoed, dice, en el día del Moed, interesante de Chagamatzot, o en el día del Moed, en el día del Moed, Ramban nos dice, en un día de ayuno, tiene que bendecir el individuo, cuando estoy leyendo la tefilá en silencio, en la bendición 16, quiere decir, Shema koleno, la previa al Retzeh, Shema koleno, Shem elokeno, Juz elokeno, Adeno, Bebklameno, 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 Aneno, Aneno, Avinu, Aneno. Estamos diciendo la oración especial de los Evinos, que tiene que ver con el Aneno. Respóndenos, en este día de Ta'aní, tal cual como está planteado, pero el individuo, el Hazal lo tiene que decir en otro lugar. Y esto, el Rambam lo está enseñando en su vida. Muy bien. Entonces, prácticamente la tefila está muy bien. El Shedek Tzibur tiene que decir, esto es el Tefila del Aneno, como una braja en sí mismo. ¿Cuándo? Después de la séptima bendición, dice Aneno. Después de la séptima bendición, recuerdan, ustedes dijimos recién, que la séptima bendición, es, re-en-a-be-on-ien-o. Barri-barri-be-no. Que el Catocio Joppe lee en nuestras batallas, y que quiera juzgarnos, antes de decir Goel y Israel, y allí, nos dice el Rambam, en esa braja, tiene, que decir, en la braja Shedit, dice, después de la braja Shedit, Aneno, hasta que el Oné, ve-et-Zarab, ode-o-matzil, ve-jore-et-Zarab, y que está, Baruchat a Hashem, a Oné, ve-et-Zarab. Tiene su propia bendición, el Shedek Tzibur. El Tishabea, tiene que bendecir, en la bendición 14, la bendición 14, dijimos entonces, estábamos, yendo para atrás, la bendición 14, ¿cuál es? Tishkón Beto, Yerushalayim, y Mirjah, acuérdense, de la destrucción, de Yerushalayim, la destrucción de Yerushalayim, en esa bendición 14, dice el Rambam, que la numeración de las brajot, no sé si está en muchos, si durín, el único que trae, que yo siempre recomiendo a mis alumnos, es el Rinat Israel, que está muy bien confeccionado, porque trae cada brajá con su nombre, y con su número, entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, no todos traen eso, el Kachilomó, que es muy bueno, trae el nombre de la brajá, pero no trae el nombre, y a veces nos perdemos, en la numeración, es importante saberlo, no, pero en una instancia, para, a nivel pedagógico, es importante tenerlo. Bien, entonces decía que, perdón, en, en, en la bendición 14, que es, esta brajá de, Yerushalayim, que a vida en el Raje, lo que lo dice era mejor, apiádate, como la canción de Shueki, y mandamos, de ahí Yerushalayim, y de ahí, sobre Yerushalayim, su ciudad, y aquí dice, la ciudad destruida, que está completamente derruida, y solitaria, que está en manos de extraño, y está allí, con su cabeza, que está completamente, cubierta, por la desgracia, como una mujer, infertil, llenadora de la luz, bayi balauwa, li yonot, este régimen, este yate que no la tenemos, la han tragado, las legiones, los ejércitos, bayi dashua, o de fe civil, la heredaron, los idólatras, bayi tuni, blata bareja, mahal, y han entregado, los cuerpos, de sus sirvientes, como alimento para los, aves del cielo, y de los animales del campo, atención, primero el tibke, y elushalayim, y tenkola, por eso, siyom, habla, habla de llorar, en su rebelión, y elushalayim, manda de dar su voz, y bilibia, caralehem, está tomado prácticamente, de la megila, en la tefilah, me ay, me ay, a la lujena, por lo tanto, esta tefilah, es una tefilah, muy larga, que el Rambam, obviamente aquí, nos la trae, pero, que nosotros no la hacemos, en toda su extensión, no al menos, en este musa, para terminar, Baruch HaTal Shem, Boné, y elushalayim. Y aquí entonces, llegamos, nuevamente, a un punto, donde las tefilah, eventualmente, nos, nos conducen, hacia, las tefilah, que hay en Purim, y, porque Rambam, va pasando, sobre todo, las tefilah del año, cuando termina el Purim, de Zerot Hashem, la semana próxima, entraremos también, al Nusaj HaKadish, también es importante conocerlo, como es el Nusaj del Kadish, y, obviamente, después, vamos a terminar, con, el estilo, de la Tlajot, todavía nos falta bastante, del Nusaj, del Viduy, de la confesión, que decimos, y también, el Nusaj, de Bichat Amazón, agrega el Rambam, para terminar, entonces, con este, segundo libro, de Zerot Hashem, que tengamos la fuerza, que pueda seguir estudiando, y aprender, cómo, cómo, acercarnos a nuestro, agregando, no solamente, el texto está, lo que tenemos que agregar, es nuestra devoción, nuestros sentimientos, y todo lo que representa, esa entrega, inusitada, a través de la Pilaria, esta creación, maravillosa, que realmente, vale la pena, decir a Shreden, felices de nosotros, que hemos llegado, a tener, este Sidur, que nos acompaña, para cada circunstancia, para aquellas que son, por cierto, felices, y para aquellas otras, que nos dan, el reparo, cuando estamos tristes, también, que tengamos una buena semana, también el mes de Iyad, que ya, nos permite ahora, bendecir, a la luna, a partir de este 8, de Iyad, que tengamos la fuerza, también, de poder, completar, con alegría, los tiempos, que el Omar, nos depara hoy, y que dentro de poco más, habremos de arribar, finalmente, al agua, Omar, para que, la alegría, pueda ir un pie definitivamente. Shavuato, muchas gracias, y gracias al Mali Yussef, por su ayuda, también. Iskubhishanibur.